Es útil Wetman Mod, te enseñaré todo lo que tienes que saber, qué es, cómo instalar y cómo usar el mejor homebrew para PlayStation 3, pero además cómo usarlo desde tu celular o computadora. Hola a todos, soy Swatch. ¿Qué es Wetman? Es un homebrew aplicación que te brinda distintas herramientas necesarias para llevar tu consola a otro nivel, como administrar archivos, poder mirar información básica, configurar software de la consola, correr juegos desde tu memoria interna y externa y más. ¿Cómo instalar? En los comentarios te dejo un link de descarga para 4.90 y 4.91. Puedes pasar por estos tres métodos. Importante que sea compatible con tu versión de software. Una vez lo descargas te aparece esto que es el instalador. Le das a la X y dejas presionado L1 hasta que aparezca la pantalla de encendido. Activas GEN y tienes Wetman en tu Play 3. ¿Cómo usar? Al entrar está este montón de opciones, pero son accesos directos. Si entramos aquí en este menú está todo. Juegos, si tienes en formato ISO o carpeta, aparecerán aquí y puedes iniciarlos. Mira este video para aprender a descargar y jugar en formato ISO. Archivos, puedes explorar y administrar todo lo que tengas cargado en tu disco duro o USB. PS3 MAPI, son comandos pero no los muevas y no sabes lo que haces. Configuración, esta parte es del software, no toques sin saber. Puedes cambiar la velocidad del fan o ventilador, pero más de estos porcentajes no es necesario. Le das aquí para guardar. CPU y RSX, encontrarás información como temperatura del CPU y RSX, memoria disponible, velocidad del fan, tiempo de la consola encendida, la versión del software del GEN y del mismo Wetman. Pero si aquí apretamos Star y Select al mismo tiempo, nos brindará casi la misma información. Y como este comando hay montones más, en los comentarios te dejo un link por si los quieres revisar. Pero ahora imagina lo que te acabo de explicar, podrás hacerlo desde tu celular o computadora. Entramos al navegador y buscamos el IP de la consola. Obviamente tiene que estar encendida y si tienes GEN, tiene que estar activado. Tenemos las mismas funciones pero con el plus de la comodidad. Si quieres que tu Play 3 pase de esto a esto, mira este video. Si te gustó el video, no olvides darle al like y seguir. Si quieres seguir viendo contenido del PlayStation 3, no olvides dejarlo en los comentarios.